Amor noventa y dos punto tres Transmite solo música romántica Desde Boulevard Navarrete setenta y seis A Colonia Valle Escondido XHUSS FM Con cincuenta mil watts de potencia Somos la cadena más grande de música romántica en México Búscanos en Facebook como Amor FM Y en Twitter encuéntranos como Arroba Amor en tu radio Una marca de grupo ASIR Conectando a millones Somos los número uno en radio digital en México De acuerdo a Triton Ranker Amor noventa y dos punto tres Solo música romántica Escúchanos también por iHeart Radio